Nunca he conseguido un amor de verdad Siempre estoy perseguido por esta soledad Y divago perdido por hallar la verdad Del por qué rechazaste mi amor Tengo bien entendido que él te trata genial Entorpezco el camino de tu cuento ideal Va cesando tu brillo si me acerco al andar Es mejor alejarme de ahora Horan adelante ya no Seré constante y solo Te voy a ver envuelta en la bruma El rosa de tu pelo Y el goza de tu cuerpo Qué hombre para vivir esa gran fortuna ¿Dónde está? Con la esperanza se marchó He desistido Muy malherido He de quedar ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mi abandono Incomprendido Me ha consumido La oscuridad Privilegio Privilegio bendito Su escultura total Provocaste el temido Sacrilegio de amar Con tu imagen desnuda Vi mi tiempo pasar Y hasta hoy Te confieso De ahora En adelante Ya no Seré constante y solo Te voy a ver Envuelta en la bruma El rosa de tu pelo Y el goza de tu cuerpo Qué hombre para vivir Esa gran fortuna Te voy a ver